¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver los mejores momentos de la Bad Bull. Tanto grandes jugadas como fails de un evento que ha dado muchísimo de lo que hablar. Y ha habido equipazos como Cloud9, como Spinning, Virtus. Pro, Astralis. He hecho Astralis. ¡Qué dramón, chicos y chicas, con Astralis! Pero bueno, vamos al lío. Vamos a disfrutar. Y también tenemos que hablar un poquito de lo que está pasando en el mercado de fichajes. Hobbit. Muy, muy, muy buena jugada. Pero chicos y chicas, ¿Taz? ¡Entrenador de G2! Hostia, estoy de esperar. Antes de comentar eso. ¿Habéis visto lo que ha intentado Javi? Vi un tuit que fue loquísimo, que decía que Javi ha intentado hacer lo que hizo a Heroic. Como sabéis, se fue de Heroic para meterse en Astralis. No fueron las mejores formas. Y había salseo, salseo. Y bueno, una Fanny que como veis está en Bad Bull Team, por si no la teníais ubicado. Ah, el ruso. Se colaron, por cierto, en semifinales. Mejor que Cloud9, ¿qué? Se quedaron a las puertas de las semifinales. Yo flipé, la verdad. Cuando vi que no se habían clasificado. Porque para mí era un torneo para reafirmarse, ¿no? De que estaban en un buen momentum, que tienen que hacer las cosas bien. Y el equipo de Cloud9, que no está carburando, tío. Y tiene equipazos, ¿eh? Bueno, Fallen repartiendo tortones. Muy buena ronda del brasileño. Y bueno, si no visteis el torneo, os hago un resumen rápido. Ganó Spirit. De hecho, hizo un reverse sweep a Virtus Pro. Virtus Pro ganó Spirit en la fase de grupos 2-0. Se volvían a enfrentar en finales. Iban ganando 2-0 Virtus Pro. Ay, esto fue buenísimo, tío. Matan a Fleet. Y la granada que iba a tirar Fleet se acaba cargando a su compañero. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mala suerte. Lo que os iba diciendo, Virtus Pro iba ganando 2-0 en la final. Parecía que iban a ser los campeones. Y ganó Spirit. De hecho, el jugador que fue MVP es el jugador más joven de toda la historia en recibir un MVP de HLTV. Así que, mi enhorabuena. Porque, tío, Spirit crea auténticos campeones. Es uno de los equipos que, en teoría, no sé si es que no tiene tanto presupuesto o apuesta más por la academia, por la gente del país, etcétera. Pero Spirit muy, muy, muy top, tío. Bueno, RT, un auténtico animal con la WP. Vamos a ver, Fury Astralis. Tío, es que este evento ha sido increíble. Esta semana, por cierto, para la gente que no lo sabe. Si no me equivoco, son las finales de la Blast Pro, ¿no? Un eventazo que tiene a los mejores equipos del mundo. Va a ser una auténtica animalada ese evento. Por cierto, la tapa que ha metido hoy, menuda bestialidad. Así que están muy, muy atentos porque si vienen, chicos y chicas, hostias. Y eso que se ha asomado bien, que no ha asomado mucha cabeza. Muy bien, muy bien, Mir. Y era el único, era un 1 para 3. Y lo he dicho, fijaros cómo iba a haber los pros, ¿eh? Es que iban muy, muy fuertes. Y acabaron perdiendo, tío. A ver. Yo creo que va a coger la WP y guardar. No tiene humos. Qué locura, tío. Qué bien jugada, loco. Qué bien jugada y tiene tiempo. Chopper se lo merece, tío. Chopper lleva muchísimo, muchísimo tiempo en Spirit. Y es un grandísimo jugador. ¿Ah, él solo tiene una bala? En serio, se le ha jugado a una bala. Hostias. Qué puta sangre fría. ¿Qué cojones? Bueno, en fin. Qué sangre fría tienes que tener para jugarte toda una bala, ¿eh? Por cierto, hoy montaje un poquito menos jurrado porque Virred no ha hecho un montaje de este evento, pero igualmente lo estoy disfrutando bastante guay. Están muy, muy bien elegidos los clips, tío. Ya, Blame. A ver, Astralis, tío. A ver qué pasa con el nuevo Astralis. Me ha dejado un poquito frío. A ver. Ya, un poco tiempo tal, pero me han dejado un poquito frío. Las cosas como son. Como Clown Nine. Muy bien. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Es que James es muy bueno. Cuando no guarda la VP y cuando la utiliza es un auténtico animal. Vamos a seguir, chicos. Y ya hay que decir que el Furia de Fallen está bien. Está bien. Les queda un poquito. Y bueno, lo que iba a comentar. Taz, entrenador, tío. Ahora, la antigua escuela de Virtus.pro se está volviendo entrenador. Y a mí personalmente me hace muchísima ilusión, tío. Porque hay gente que tienen muy buenos recuerdos que hicieron un Counter-Strike de lujo. Y verles ahora en distintos equipos. Creo que ya hay tres jugadores de Virtus.pro, ¿no? Que son entrenadores. Y ahora contad pues muchísimas ganas. No sé si se va a escenar en Blast Pro. Porque el G2 está en Blast Pro, si no me equivoco, ¿no? Pero promete, tío. Promete G2 que, por cierto, no hemos hablado de este tema, ¿eh? Mientras vemos la jugada, por supuesto. Yo hablo de mi vida. Lo de Falcons. Como sabéis, Falcons, equipo de Arabia Saudí, donde se fue Magix, donde se fue Zonic, donde supuestamente iba a haber ido Nico, si no recuerdo mal, y que acabó no yendo. Y hay muchos jugadores que han rechazado ir a Falcons. Y ahora Zonic y Magix están en lo que les habían prometido ser el super equipo. Están jodidos, cojones. Qué bien lo ha hecho. Qué bien. Qué bien baiteado, loco. Igualmente era muy difícil. Zonic y dice, bueno, voy a plantar, el tío te está aguantando. O sea, no se va a volver como ha hecho, ¿sabéis? Y lo dicho, elita, ¿eh? El dinero no lo mueve todo, porque Nico, si hubiera ido a Falcons, hubiera cobrado el animal, pero heavy, ¿eh? O sea, ha sido colateral, tío, no me había fijado. Muy buena, tío. Muy bien jugado. Muy bueno, Betboom, que eran los anfitriones de este evento y se colaron en semis, sorprendentemente, sí. Este es ninja, tiene dos humos, el pobrecito. Tiene dos humos, o sea, muy, muy, muy complicada, muy bien hecha por el parte de jugador de Spirit. Uf, muy buena bala, tío. Cambia la galil, fácil. Vamos a ver aquí cómo hacen el retake. ¿Cómo que tienen...? Seguro que van a pillar CT. Ay, qué mal timing. A lo mejor no saben que está colado el de la izquierda, no saben que está Blame ahí metido. Míralo, míralo, tío. Ha fallado balas, tío. Ya viene uno, pero Blame está haciendo un tiempo que bien jugado, tío, qué buen timing. No le da tiempo, no me jodas. ¡No! O sea, la jugada era increíble, qué lástima, tío, porque lo han hecho, o sea, lo han hecho súper bien. Ahí Blame, yo creo que se hubiera conectado la bala si pudieron haber llevado la ronda, pero en cuanto a estrategia, chapó, chapó. Madre mía, machis, oye, pero titán. Ah, por cierto, si no me equivoco, el último mapa fue, no sé si Anubis o Antis, que quedaron 16-13. O sea, llegaron 2-2, empataron y casi se hacen la ronda. ¿Qué cojones? ¡Qué guapo! Como si fueran los Power Rangers, ¿qué cojones? Oye, oye, no sé quién ha estado detrás de esto, pero chapó, chapó, con lo que acabamos de ver. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado muy bien y si ha sido así, realmente botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.